¡Suscríbete al canal! Bueno, pero vamos a destacar, señores, que como siempre tenemos unos segmentos. Este programa se compone segmentado y dicho sea de paso, hoy lunes es lunes de informarnos a nivel tecnológico porque hay mucha ventaja, pero hay desventaja en la tecnología. Así que qué mejor que tener a este hombre aquí que nos asesore y que fundamente su asesoría con buenas tácticas y estrategias. Buenas tardes, Misael. ¿Cómo estás? Un saludo. Buenas tardes. No, no, pero está bien porque hay que decirlo que no se entiende el público. Y mira, algo que decía Génesis, el hombre de Gonzalo. Cuidado con eso, eh. Cuidado con eso. Muy buenas tardes, de verdad que sí, a todo ese pueblo franco macorizano y a todas las personas que sintonizan este canal. Bueno, pues hoy yo le diría a ustedes que hay un modo muy esperado que han estado acechando los usuarios de Instagram y ese es el Dark Mode, el modo oscuro que ya está disponible para los usuarios. No, a mí no me sale. Solamente está disponible para los usuarios de Android, o sea, iOS 13 y Android 10. Por eso a ti no te sale. Ok. Es decir, que tu celular debe tener ese sistema operativo, debe tener esa versión de Android o iOS. Entonces, al salir esa versión ya usted puede activarlo en su celular. No tiene que configurar ni siquiera entrar a las configuraciones de Instagram. Es solamente poner modo oscuro de tu celular y la aplicación automáticamente va a adquirir este modo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener el modo oscuro? Bueno, sencillamente vas a obtener ahorro de batería y la fatiga visual será mucho menor. Pero, como siempre, los usuarios están encantados, han felicitado al fundador de esta gran plataforma, pero siempre aparece un pataleo. Adelante. Adelante. ¿Saben cuál fue ese pataleo? Bueno, ¿cuál fue el pataleo? Bueno, que quitaron la pestaña para brechar, estorquear, como le llaman. O sea, a la gente no le ha gustado. Sí, ya no pueden ver. Yo le di like a una foto, o sea, ya no puedo ver si yo le di like a una foto. Exactamente. Antes salía, ya no. Ya tú no puedes ver realmente si esa persona... O sea, que hay una puerta abierta para el brecheo, como dicen la gente. Antes había. Sí, sí, antes, ya no. La quitaron. O sea, ya quitaron la pestaña de actividad de seguimiento. Incluso, los usuarios se quejan a sí mismos, diciendo, guau, eso era lo que más me gustaba hacer. Por ejemplo, los haters que les gusta seguir a Génesis, o a cualquiera de ustedes, eso era lo que más les gustaba hacer. Néstor Flow. Sí, Néstor Flow tiene muchos haters. A la mujer también le gustaba eso. Si no le daba like a una foto de una vez tan... Ah, vi que te le diste like. Y ahora, y esas indirectas. Esas indirectas. No, claro. Ahora ve que ella cantó, ¿eh? Y esas indirectas que las mujeres, entonces, postean en sus historias. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, no, imagínate, no va a funcionar porque que... Dime, tú si ya... Solamente se ve lo que tú le das like. Exacto. Lo que te dan like a ti. O sea, no es que si... Pero si tú no me sigues y me das like, yo no lo puedo ver. No. Antes tú veías, por ejemplo, si tú seguías a tu esposo, ¿verdad? Y tu esposo le dio like a una muchacha y decía, fulano le dio like a fulana. Dile que me diga eso, por favor. Dile que me diga eso, por favor. Sí, exactamente, porque es que antes yo veía a quién le daba like. Ah, mira, que yo vi que tú a Margarita le diste like. Jorge Luis está contento, ¿eh? Jorge Luis, Jorge Luis. Yo creo que eso se vino dando. Un saludo a nuestro hermano Jorge Luis, que está por aquí. Que eso se vino dando, yo creo, porque muchas relaciones se vieron afectadas por este tipo de cosas. Sobre cheo. Sobre cheo. No, se le pegó su pecosada. Ah, también. No, y también hay que ser consciente de que a veces tú estabas pasando el deito y sin querer, pa, que te le daba like. Sin querer. Sin querer. Sin querer. Entonces ya. Suavemente que no te iba. Sin querer. Pero ahí entonces venía el problema. Mira, mi amor, me puse la página para verme inocente, pero no soy inocente. Sin querer. Sí, sin querer. Yo le di likes. Yo le di likes a muchísimas personas. A ver si no le doy a mi lista, ni veo un de grau. Sí. Pero claro. Dios vea. Señores, otra cosita que le he traído es, como ustedes saben, al igual que en Instagram, que ha tenido un gran auge, pero también WhatsApp es una de las mensajerías instantáneas más utilizadas. Sí. Y como hemos estado hablando de hackers durante todo esto. Sí, ya es hacker. Están pegados los hackers. Como hemos estado hablando de hackers. Internacionales, hindúes. Realmente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España dijo que WhatsApp en Android tiene una brecha de seguridad donde ellos, a través de las imágenes que son con extensiones GIF, ¿cuáles son esas? Esas son las imágenes que se mueven. Ah, a mí me encantan esas imágenes. Sí. Ellos dicen que por ahí se puede manipular de forma malintencionada para adquirir, robar video, adquirir información. Ya no puedo usar eso. Adquirir archivos. Incluso, se puede malintencionar para grabarte, tomarte imágenes y todo eso. Eso según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Ese fue su último comunicado. Así que los usuarios de WhatsApp, mucho cuidado. Especialmente Android. Android. Sí. O sea, la gente que usa Android, que le gusta estar mandando caritas de neto. Esa es. Esa es. Esa es. No, no. Pueden seguir mandando mi cara. No, no. Porque hay una diferencia. Esos son stickers. ¿Qué hago con esto? Ok, los stickers no. Los stickers. Los stickers. Los podemos seguir mandando. La gente mía. No sé yo. No mangue. Los stickers no hay problema. Ya me quieren quitar de ahí. El programa está con las Gifts. Los Gifts. Los Gifts. Los Gifts a los vacanos. Ajá, animadas. Son los vacanos a los Gifts. Esa es muy bonita, pero se puede malintencionar también. Los Gifts. Así que, ya ustedes saben, tengan cuidado. Y, corazón, realmente a uno se le va al dedo a veces. Sin querer. A mí me pasó, ¿eh? Oye, me gusta Missael, ¿eh? Justifícate, Missael. Missael, y vamos a encontrar. Pueden encontrarnos en www. Bueno, www. Tecnofixsfm.com También en Instagram, Tecnofixsfm.com En Facebook también nos puedes encontrar. Bueno, gracias, Missael. Que no lo maltraten por las redes. Muchas gracias, Missael. Sí, porque a uno se le va al dedo. Y él no es de Gonzalo. O sea, él hizo esa aclaración, pero él no es de Gonzalo. Él no es de Gonzalo. No, claro. Y ahora vamos con un par de videos musicales de las personas que tenemos. Una llamada tenemos. Una llamada. Hola, buenas tardes. Hello. Saludos. ¿Cómo estás? Jorge Luis Sánchez de este lado. Saludos, Luis. Dios. Saludado, güey. Ya vamos con el pensamiento, güey. Ah, tú sabes cómo es. Óyeme, Génesis. Y es bella y lo demás. No lo demás. Néstor y Missael. Néstor y Missael. Tú, tú, un video de otra persona y tu pareja. Ya no va a salir. Es malo eso. Yo entiendo que cada quien debe estar seguro de lo que tiene. Eh. Esa posibilidad. Gracias, Jorge Luis por la llamada. Gracias, Jorge Luis. Nosotros tenemos siempre buenas recomendaciones para ustedes. Y antes de irme al cortecito, yo tengo que hablarles a ustedes de las personas que se encargan de hacerme lucir espectacular siempre para proyectar esa imagen bonita y fresca para todos ustedes, lógicamente, ¿verdad? Entonces, tengo que hablarles de Bellísima Salón. Visítenos en la Avenida Presidenta Antonio Guzmán Fernández en la Torre Río Tercer Nivel. Allí vas a conseguir todo, desde maquillajes y degradúas, uñas, peinados, bellísimos, todo está en Bellísima Salón. Recuerda que estamos ahí para ti. Consíguenos en Instagram para más información. Y, por supuesto, tengo que hablarte de las personas que se encargan de complementarme en cuanto al vestuario se refiere. Esas blusitas que ustedes ven, que yo a veces vengo de una forma, la blusa que causó la sensación de que también es de Divas. Entonces, usted va a conseguir todo en las redes sociales, repercutivo a las informaciones. Y Divas está ubicado en la calle Restauración Esquina Mella, Esquina del Carmen. Restauración Esquina del Carmen, ahí está Divas en San Francisco de Macorís. Génesis, nos vamos a un bumper y retornamos. Nos vamos una vez con la música de nuestro invitado. Así que tenemos una entrevista sumamente sorpresiva para las personas que todavía no lo conocen. A nivel nacional, es una persona que aquí en San Francisco de Macorís tiene un nombre y un peso. Así que vamos con un poco de su música. Y cuando retornemos, vengamos con la entrevista principal de nuestro amigo, el gran Messi. El gran Messi. ¡Gracias!